La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero No, por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que en este hoy ya no estarás junto a mí Oye cono, y de nuevo te digo Qué mambazo, vaso, vaso Pal bailador Que lo baila con la rumba Súbelo, súbelo, súbelo Con la rumba No te imaginas cómo esto afecta mi corazón Cómo lidiar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo en vacío Agonizando, no aguanto este frío Dios mío, ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va, se va, se va Y no más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y ahora se va, se va, se va, se va Y no más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Querido, no Seguimos Adelante, adelante Hasta donde le dije, querido Hasta donde le dije Con la rumba Bueno, bueno Llévatelo contigo Pobre corazón